Este festival de la salsa, muchachos, tremendo show que montaron allá afuera. Se la comieron. ¿Cómo se sienten? Bueno, nos sentimos bien orgullosos, porque para nosotros, los hermanos Moreno, su servidor Willy Moreno y Nesson Moreno, teníamos siempre un sueño, que era tener nuestra propia orquesta, nuestro propio conjunto show, logrado. Y ahora el segundo sueño era tocar en el Maestro Escuegaron, en uno de los festivales de la salsa. Y lo logramos, y aquí estamos los hermanos Moreno, y ya lo hicimos. Como todos sabemos, ellos son artistas de El Patio. ¿Cómo te sientes de estar compartiendo en un concierto junto a estrellas de la magnitud de Richie Ray y Bobby Cruz? Sabroso, como dijo mi hermano, es un placer, es un sueño que se ha hecho realidad. Y para mí Nelson Moreno es un placer, a la cual la orquesta mía le damos gracias primeramente a Dios y a todo el público que siempre lo apoyan a nosotros. ¿Cómo sintieron al público allá afuera? Bueno, sinceramente hemos sentido a ese público tan carroso, bien caliente, que mira cómo los tiene sudando, porque nosotros tratamos lo mejor para ellos, porque según ellos brincaban, saltaban y los aplaudían, nosotros ahí más fuertes, más fuertes. Y así la pasamos muy bien con ellos. Gracias Nueva York por darnos la oportunidad, gracias señor Rafa y Mercado también. Éxitos para los hermanos Moreno, porque ellos se lo merecen. Quiero presentarles a Polito Vega. Vamos ahora a darle lo más fuerte de las oraciones en todos los años que yo llevo trabajando aquí para el Madison Square Garden. Esta será la presentación más emotiva, la más emotiva y la más sensacional. Todos juntos para recibir en su noche de despedida a Richie Day y a Bobby Cruz. En Puerto Rico la gente gozará. Deja la jala, 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 sabrosa de verdad. Ya todo el mundo, vienes a la talla. Deja la jala, papacita. Deja la jala, papacita. Deja la jala, papacita. Puerto Rico la llamo vamos allá. Deja la jala, papacita. Tierra que mire pa' allá. Deja la jala, papacita. A la jala. Oye gordijo, quieres jalar para acá Y ese gran combo, que jala de verdad Y ahora Ricardo, quieres jalar para allá Pero vente con su chispa vacilar Vente con su chispa vacilar Pero 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 vente con su chispa vacilar Y yo traigo pa' ti Puerto Rico, vente con su chispa vacilar Mira por qué será Caballero, yo me voy pa' allá Puerto Rico, yo me voy pa' allá Mira qué rico está Anana para compachar Ahora el coche no tira Mira bendito, me voy a ir Ay, cállate con su chispa vacilar Vamos a ir a ver ya Pero no en la tercera Hostia no tira Yo ya frankly no tira Mira que rico está Anana para compachar 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 Hay que ir a ver, mira que a mi cuenta A mañana para vacilar, para el coche no tira ¡Qué rico! Y es que yo traigo un patito Mira que rico, ala, ala, ala para tu pancha ¡Pare cochero, coche no tira, para el coche no tira! ¡Pare cochero, coche no tira, para el coche no tira! Mira que rico está, ala, ala para tu pancha ¡Pare cochero, coche no tira! Sede! ¡Pareachel! ¡Pareño! ¡Señor! Gracias a Richie Ray y a Bobicruz traemos el poster original de este baile y lo trae el propio Ralph Mercado. Pero para mí es un placer la verdad que Richie Ray y Bobicruz, todos nosotros somos de Brooklyn. Empezamos esto juntos y para mí es un placer to have you here on your last performance of Salsa. The Pride of Brooklyn, it says to the Pride of Brooklyn, Richie Ray and Bobicruz farewell performance appearance Saturday, August 31st, Madison Square Garden. Thank you very much. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habla lindo de Chine! ¡Gracias! 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 Y continuamos en el decimosexto festival de la salsa, en esta ocasión tengo al maestro de Puerto Rico, director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico número 1, la institución musical, Rafael Itier. ¿Cómo te sientes? Pues me siento fabulosamente bien de estar aquí en el Maestro Squad Garde, en el 16º Festival de la Salsa. Muy contento porque el festival está lleno, lo que es indicativo de que la salsa está muy, pero que muy viva. Sold out, vendido por completo el 16º Festival. ¿Qué significa la salsa para el maestro Rafael Itier? La salsa significa para mí música afroantillana, que es la música verdad. Naturalmente con ciertos elementos que se le han añadido y que han hecho de esto una cosita más elaborada y que ha podido llegar a los grandes salones y la gente ha podido entender que no es música chavacana, que no es música que tiene que herir a nadie y que sencillamente sí se puede hacer música buena haciendo música rítmica. Eso es lo que significa para mí la salsa. Rafael Itier del Gran Combo de Puerto Rico, mucho cariño maestro. Gracias a ti. Gracias.